Entonces vamos a comprobar que no es un factor común por agrupación. Pareciera, pero no es. Aquí sería el factor común, sería A a la 2, ¿cierto? Acuérdense de colocarle los signos. Ustedes se les olvidan los signos. En lo que yo estoy calificando, les he bajado por eso. Menos 15. Aquí el factor común, ¿cuál sería? ¿Me regalan el factor común? Si no estoy mal, 25. Creo que 35. 25. No, 35 no puede ser, 25, ¿cierto? 25, 25. 25. Y aquí cierro, ¿y eso daría 3? 3, 3A. 3A. ¿Y ahí me daría? No, no, no puede ser. Menos 5. Menos 5. Entonces efectivamente no me da. Entonces no es factor común por agrupación. Entonces ahí es donde de pronto puede ser una expansión de cubos o un cubo perfecto. Y ya les voy a explicar qué significa un cubo perfecto. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Profe, una duda. Dime. No, no se podría escoger el 15 y el 125. El 15 y el 125. ¿Y qué le puede sacar a 15 y a 125 de una? 15A. Sería... O sea, divide 125. 125. Yastin dice que 15A va. Vamos a mirar. No se puede 15A va. No, yo creo que no se puede. Es quinta. No, no. Es quinta. Pero igual daría 25. No, no. No da. Entonces ya les voy a explicar cómo sería esa expansión de cubos. Lo primero que yo voy a hacer es lógicamente extraer el ejercicio. Voy a extraer esta cosita de acá. En donde lo primero que yo hago en la expansión de cubos, como la condición me indica, es sacar raíz cúbica del primero y del cuarto término. Yo no entiendo por qué puse tercero. Del primero y del cuarto término. Lógicamente, para poder hacer expansión de cubos, tiene que tener raíz cúbica el primero y el cuarto término. Si no la tiene, no se podría hacer. Como un TSP. Es como un TSP, pero con cuatro términos. Si no tiene raíz cuadrada en el TSP, no se puede hacer. Si no tiene raíz cúbica en la expansión de cubos, no se puede hacer. Lógicamente, aquí sí hay, ¿no? La raíz cúbica de A a la 3 es A. Y la raíz cúbica de 125 es A. Hasta ahí súper, ¿cierto? Ah, sí, sí. Lo primero que yo hago es sacar raíz cúbica. Profe, pero ahí se deja 5 o menos 5. No, 5. Como en un TSP, no colocamos signos. En los TSP jamás colocamos 5. Solamente en la respuesta que colocamos el signo de la mitad. Y aquí va a ser algo muy parecido. ¿Listo? Entonces, como aquí lo malo es que toca hacer dos comprobaciones. ¿Qué significa? En el TSP al cuadrado toca hacer una. Es súper sencillo. Acá toca hacer dos comprobaciones. ¿Cuál es la primera comprobación? Que multiplicado con 3, la raíz del primero, que sería A, al cuadrado, al cuadrado, porque así me dice la fórmula, que es al cuadrado, al cuadrado, por la raíz del, aquí yo no entiendo porque puse cuarto, es tercero, es cuarto, la raíz del cuarto término, que sería ¿cuál? 5. 5. 5. Me tiene que dar el segundo término. Siempre me tiene que dar el segundo término. Entonces, me tiene que dar 15 a la 2. Y efectivamente me da ¿qué? 15 a la 2. Súper bien. O sea, esa primera parte la cumplimos. Ahora, la segunda comprobación, que multiplicada la raíz del, tres veces, la raíz del primero, que sería A, por la raíz del segundo, la raíz del cuarto término, que sería 5. Y ese 5 al cuadrado, ese 5 al cuadrado, me tiene que dar el tercer término. Entonces, vamos a revisar. La raíz del completo para que sepan que queda bien. 5 al cuadrado daría 25, ¿cierto? Únicamente. Y pues multiplicamos 3 por A, 3A. 3A por 25 efectivamente nos da 75. Ahí ya sabemos que ahí ya podemos decir, podemos colocar que es un cubo perfecto. También se le puede llamar cubo perfecto. Cubo perfecto. Se le puede llamar cubo perfecto. Es lo mismo que el TSP, solo que es elevado al cuadrado. No, es elevado al cubo. Y hay que hacer dos comprobaciones. La respuesta sí cambia un poco. Présteme atención. La respuesta básicamente, lo que le dice a usted, es que si todos son más, el de la mitad es más. Pero, si van intercalados, si van intercalados, significa que sería, en este caso, si van intercalados, significaría que es menos. Básicamente lo que les estoy diciendo, que si todos son positivos, es más. Pero si van intercalados, significa que es menos. Repito. Si todos son positivos, es más. Pero si van intercalados, significa que sería menos. En este caso, ¿cómo va? ¿Intercalados? O, o todos positivos. Intercalados. Intercalados. Significa que en la mitad, iría un menos. Como en este caso, están intercalados, significa que en la mitad, es un menos. Es un menos. O sea, que la respuesta iría, un paréntesis, en este caso, coloco menos, porque repito, coloco menos, porque van intercalados. Si hubieran sido todos positivos, sería más. Pero en este caso, como son intercalados, sería menos. Espérense. Que aquí yo creo que lo puse mal. Aquí está mal. No, ahí sí está bien. Más, menos. Aquí iría más, más. Aquí iría más, más. Pero aquí no hay uno que diga más, más. ¿Cómo hago para que sea más, más? Ash. Bueno, aquí iría más, más. Aquí, ¿cómo hago para que sea más, más? Porque igual ahí sí es más, más. Espérense, espérense. Voy a buscar una función que me pueda colocar yo más, más. A ver. No, esa no sé. No es. No hay ninguna que diga más, más. Bueno, aquí coloco solo un más. Para que sepan que es más. Igual es más. Básicamente, lo que les estoy diciendo es que si todos son más, es positivo. Si van intercalados, es negativo. Listo. Entonces, en este caso, como van intercalados, sería negativo. Y la expresión, como es una espación de cubos, o un cubo perfecto, no va al cuadrado, como en el TSP, sino va al cubo. Y aquí iría la primera raíz, que sería A. Y aquí iría A. Aquí iría A. La cuarta raíz, que sería A. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta con el cubo perfecto? Repito, ¿qué hicimos? Sacamos raíz del primero, sacamos raíz del cuarto, comprobamos que me dé el segundo término. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por tres, elevamos la primera raíz al cuadrado por la cuarta raíz. Eso me da quince al cuadrado, efectivamente me dio el segundo término. Hacemos lo mismo. La segunda comprobación, tres veces la primera raíz con la cuarta raíz al cuadrado, eso nos da el tercer término. Efectivamente nos dio el tercer término. Ya sabemos que es un cubo perfecto. ¿Cómo se saca la respuesta? Si todos son positivos, es más en la mitad. Si van intercalados, es menos en la mitad. Y ese paréntesis va al cubo, en donde en la primera parte se coloca la primera raíz cúbica y la cuarta raíz cúbica en la segunda parte. O sea que aquí yo voy a cambiar, aquí yo voy a cambiar, ¿por qué? Porque lo voy a cambiar por la respuesta de ese cubo perfecto que sería a menos cinco a la tres. Listo. Ustedes me van a decir, profesora, ¿abajo qué es? Sí, solo es eso. Esto es una expansión de cubos. Es un caso de factorización que también está en el álgebra, como ustedes lo pueden, si quieren, ir a corroborar, sino que yo no se los había enseñado, la verdad, por tiempo. Pero igual puede salir en álgebra. Igual ya se los enseñé. Listo. Por favor, me dicen a qué es igual el segundo, el denominador, qué factorización, qué hago ahí. Una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos. Muy bien. Hagámosla. ¿Cuál daría lo mismo? Sería cinco. Cinco menos a. Menos a. Y abajo sería cinco a la dos, sería veinticinco, ¿cierto? Veinticinco más... Cinco más cinco a. Más cinco a. Más a la dos. A a la dos. Le repito, les pregunto, ¿así estaría bien? No. Nos dio al revés, nos dio al revés, ¿qué nos faltó hacer y dónde lo podemos hacer? ¿Dónde hago el cambio? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Qué puedo hacer? Cambiar. Cambiarlo en. No. Cambiar los de posición. ¿Tú dices que cambiarlos así? Pues sería menos cinco más a. Vamos a mirar. Arriba. Menos cinco. Ah, no. Tiene que hacer un cambio. Pero entonces ese tres no importa. Sí, profe, tiene que hacer un cambio de signo. No, igual, adentro del paréntesis yo puedo hacer el cambio de posición que me dijo Sebastián. Adentro del paréntesis sí no puede hacer, pero no puedo sacar el menos. Entonces les pregunto yo, ¿dónde puedo hacer algo? ¿Qué es la diferencia? Ah, abajo. Abajo, muy bien. Saco un menos. ¿Qué significa? Hago cambio de posición. Ahí sí puedo hacer cambio de posición. En este caso, primero saco el menos. O sea que el 125 me quedaría negativo, ¿cierto? Porque cambia los signos. Y la A me quedaría, ¿qué? Positiva. Positiva. Muy bien, positiva. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ¿qué hago? Después de hacer eso. La suma de cuadros. Antes tengo que hacer otra cosa. La diferencia de cuadros. Sí, pero antes tengo que hacer otra cosa. Tienes toda la razón en lo que me estás diciendo. El paréntesis, quita el paréntesis. No. ¿Sacar el menos? No, ya lo saqué. No, por eso. La diferencia de cubos. Sí, ya lo dijo Sebastián desde hace rato. Pero antes tengo que acomodarlo. El cambio. Cambio de posición. El cambio de posición. Ah. Ah, la de tres. Menos 125. Póngale sentido común, muchachos. Si ustedes ven la respuesta de A, la respuesta arriba es A menos 5. Ustedes tienen que eliminar un A menos 5 como sea. Como sea. Entonces, abajo tiene que colocar, por lógica, por sentido común, primero la A y luego el 5. Abajo siempre le tiene que salir eso. ¿Por qué razón? Porque arriba ya no se puede hacer nada. Porque la espación de cubos no se puede cambiar. Ya no es así. Así tiene que ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que buscar la manera de modificar el de abajo para que abajo le quede un A menos 5. Ya se van a dar cuenta cómo va a quedar. Esto va a ser igual. Arriba igual no hago nada. A menos 5 al cubo. Por eso les digo yo que llegar a este nivel es complejo. Si ustedes no saben factorizar súper bien o álgebra básica muy bien, les va a quedar complejo. ¿Por qué razón? Porque nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Nadie. Listo. Ahora sí, como ustedes pueden ver, ya podemos hacer la diferencia de cubos. Ahí sería... Ahora sí, quedaría A menos 5. Ahora menos 5, muy bien. Y ahora otro paréntesis, que sería A al cuadrado más 25A más 25A más 25A más 25A más 25A. Muy bien. Ahora sí, me van a decir si se puede cancelar. Pero no se supone que se hacen cambios de signos dentro del paréntesis. No, para eso tú hiciste... Eso yo ya lo hice. Si tú te pones a mirar... No, si se pones a mirar... ¿No sería primero más, menos más? No. No, acuérdense que cuando... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Espera, Sebastián. Tenemos 25 menos A al A3. Para poder hacer, tú hiciste... Sacaste el menos y ya hiciste el cambio de signos. El 25 quedó negativo y el A al A3 quedó positivo. ¿Qué hicimos? Cambio de posición. El A al A3 la pusimos de primera, y el menos 125 de segunda. Muy bien. El menos siempre quedó por fuera. Aquí tienes que hacer una diferencia de cuadrados. Y acuérdate que en una diferencia de... Perdón, una diferencia de cubos. Y acuérdate que la diferencia de cubos, primer paréntesis con menos, segundo trinomio, todos positivos. Ah, ya. El menos, el cambio de signos, tú ya lo hiciste, y por eso te dio A a la 3 menos 125. Y está el menos por fuera del cambio de signos. Ahora sí, ¿qué pueden eliminar? El A menos 5. ¿Cuántos A menos 5 me quedan arriba? Dos. Dos. Muy bien, ¿por qué razón? Porque es como si yo lo tuviera tres veces. O sea, es como si yo tuviera A menos 5 por A menos 5 por A menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo tres veces. O sea, que si yo elimino uno, me quedan dos. Listo, o sea, y arriba, pues, se elimina el A menos 5, y eso me quedaría igual, 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 igual. A menos 5 a la 2. A menos 5 a la 2. A menos 5, muy bien. A menos 5, entre paréntesis, A la 2. A menos 5 al cuadrado. Y abajo me quedaría. A la 2. Menos, menos, menos. Menos A a la 2. No, menos por fuera, porque yo todavía no he hecho nada. Más 5 A más 125. Y 7. Pero ahí se les puede hacer también cambio de signos, ¿no? Sí, pero abajo. Ya lo hago abajo. ¿Listo? Eso quedaría, como lo dijo Sebastián, se puede hacer cambio de signos, pero abajo solamente, porque ahí está. Quedaría A menos 5 a la 2. Y abajo, menos A a la 2. Menos A a la 2. Menos 25. Menos 5 A. Menos 25. Y eso es todo lo que queda. O también lo pueden dejar. Este caso sí también lo pueden dejar así. Como quieran. Lo pueden colocar así, o lo pueden dejar aquí. Listo, muchachos. Por favor, como os consejo, copiar esto. Porque esto sí es un ejercicio nuevo. Después no me van a decir, yo no sé qué es una expansión de cubos. A mí nadie me enseñó qué es eso. A ver, profe, la expansión de cubos básicamente es, yo siempre digo básicamente por todo, pero bueno, básicamente es, digamos, solo multiplicar este o elevado a este. Ah, eso está básico, profe, no lo había visto. Ay, Francisco, Francisco, yo no lo conociera a usted, lo compraría como nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Arriba puedo hacer algo? No. ¿Abajo? Sí. Sí. Por favor, me dicen, ¿cuál es el factor? Dos A a la dos. Dos A a la dos. Dos A a la dos. Muy bien. ¿Qué pilera de muchachos han aprendido? Alguien te está preguntando. Listo. ¿Qué me sobra? X. El X más A. Masa. X más A. Muy bien. X más A. Y, o sea, ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Por favor, me dicen. Tres A. Tres A sobre dos A a la dos. X más A. Entonces, ¿qué elimino? ¿Arriba qué me queda? El tres A. Tres A, ¿seguro? No. Tres B. ¿Qué elimino? Pues la A. La A de arriba, pero sin gritarme, Ala. Y una A de abajo, ¿no? Pues quedaría tres B. Quedaría tres B, muy bien. ¿Sobre qué? Dos A. Dos A. Dos A. Tres B, muy bien. ¿Sobre qué? Dos A. X más A. Dos A entre paréntesis. X más A. Y las con eso. ¿Qué eliminamos? Solamente eliminamos la A. No se puede eliminar nada más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se elimina tanto igual lo que esté arriba como abajo y lo único que estaba arriba igual era la A de arriba con una A de abajo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ya se acabó? Y ya se acabó. ¿Por qué? Es que usted ya no puede hacer nada más. ¿Qué va a poder hacer? No puede factorizar. No, ni ya no puede hacer nada más. Usted tiene que ponerle sentido común. En este caso, usted nadie le va a decir. Sobre todo, entréguenmelo así, con paréntesis. Si abajo no se puede hacer nada más, entréguenmelo con paréntesis. Esto que yo hice acá, en el anterior, normalmente no se hace. No se hace remolent. ¿Listo? Siempre me entregan un paréntesis en este caso abajo. ¿Listo? Arriba. ¿Qué puedo hacer? El trinomio forma 1. F1. ¿Listo? Entonces aquí coloco X, aquí coloco X. Un número que multiplica. Dos números menos. Dos por uno. Dos por uno. Pues por uno. Tres por uno, ¿no? Tres por uno. Ah, no, sí, sí, sí. Porque dos menos uno sí. ¿Y cuál sería negativo y cuál sería positivo? Negativo es tres. No, negativo es tres. Negativo es tres. Positivo el uno. Porque me tiene que dar menos dos. Y por lógica yo tengo que, deducción, póngale sentido común. Si se me tiene que eliminar el X menos tres, significaría que el tres sería negativo. Por sentido común lo tomas. Sí. Bueno, y ahí se elimina la cosa. Y ahí se elimina la cosa. Bueno, se elimina el X menos tres. Sería X más uno. X más uno. Aquí he hecho. Acá elimino el X menos tres. ¿Y la respuesta cuál sería? X más uno. X más uno. X más uno. Muy bien. X más uno. Y eso es tú. Ajá. Es fácil, profesor. Listo. Espérense, que estamos comenzando. Vamos a comenzar en el ejemplo número 11. Lo bello. Casos dobles. Listo. Primer caso arriba. Factor común. Eso me queda. X a la 2. X a la 2. Más 4X. Más 4X menos 21. Abajo. También factor común. Factor común. Muy bien. Eso me quedaría. X. X a la 2 menos 9. X a la 2. X a la 2. X a la 2 menos 9. ¿Puedo hacer otra factorización? Sí. Sí, sí, sí. ¿Ahora qué puedo hacer? Una diferencia. La diferencia es una diferencia cuadrada. Arriba, espera, espera. Arriba primero colocó la X y arriba es un Tf1, ¿no? Ah, sí. Tf1. Dos números que multiplicados me den menos 21 y sumado. 7 por 3. Me den más. Sería positivo y el 3 negativo. ¿El positivo cuál? ¿El 7? 7, sí. Sí. Bien, muy bien, Sebastián. Y negativo es el 3. Muy bien. Abajo. Ya saben. Una diferencia cuadrada. Una diferencia cuadrada. Un con más. X menos 3. X menos 3. Y X menos 3. Y X menos 3. ¿Me van a decir, por favor, qué se puede eliminar? El X y el X menos 3. X menos 3. Muy bien. El X menos 3. Y las X. Y las X. Y la X. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Sí ven que esto se puede complicar en el sentido de que pueden existir casos dobles? Entonces, ¿cuál es el error más común? Que ustedes solo hagan un caso y que se puedan eliminar la X y que se pueda hacer otro. Significa que el ejercicio ya está mal. Lo hizo incompleto. ¿Por qué razón? Toca estar pendiente de eso. Toca estar pendiente de los casos dobles. Por eso yo a ustedes les enseñé casos dobles. Porque en este caso pasa exactamente lo mismo. Bueno, si se puede hacer caso doble y se puede eliminar algo más. Muy bien. Tofe, ¿y ahí no se puede eliminar el X? No. Ese es el error típico que cometen. ¿Cuál sería el error típico que cometen? Que ustedes eliminen esta X con esta X. ¿Por qué no se puede? ¿Quién me contesta? Por el 7 y por el 7. Porque no son iguales. No. ¿Por qué? No, esa no sería la respuesta. Los paréntesis no son iguales. No. ¿Por el 7 y el 3? Porque hay términos de suma. Porque hay términos de suma. Ese más que hay entre la mitad de la X y el 7 hace que no se puede eliminar. Y como yo les dije a ustedes, desde un principio estamos hablando de factores. Factores, la operación matemática que es sinónimo a factores es la multiplicación. Si no hay términos, si no están multiplicando la X con el 7, no se puede eliminar. Entonces, muy diferente, muy diferente, sería que estuviera así. Muy diferente sería que estuviera X7 y X3. ¿Por qué razón? Porque hay la 7 y el X, el 7 y el X se están multiplicando y el 3 y el X se están multiplicando. Pero cuando ustedes tienen X más 7 y X más 3 significa que están sumando. Entonces, no se pueden eliminar. O sea, que solo se puede hacer con multiplicación, ¿sí? Con multiplicación, exactamente. Si ustedes ven acá, la X, el X más 7 entre paréntesis y el X menos 3. Estos tres términos acá están multiplicando. Y abajo efectivamente lo mismo. El X y el X más 3 y el X menos 3 están multiplicando. Por eso es que se pueden eliminar. ¿Listo? Si hubiera tenido términos menos no importaría, ¿verdad? O sea, que fuera adelante un menos, menos X. Sí. No, no, no. X menos 7. Sí, no interesa. No interesa. Ah, y también si lo tienen al frente el X. Si lo tienen al frente tampoco interesa. Vamos a mirar. ¿Profe, puede dar 0? No puede dar 0, puede dar 1. Ah, ok. ¿Qué significa? Que todo se elimine. Que todo se elimine, eso sí puede dar. Que sea, por ejemplo, que arriba también hubiera dado X más 3. Por alguna más. Puede dar 1, pero no puede dar 0. ¿Listo? Hagamos el último ejemplo y ya los dejo en paz. Uno bien difícil. Espérense, miramos uno que uno diga, este ejercicio es una mamera. ¿Y en 4 minutos se puede hacer? Sí, yo creo. Hagamos uno súper difícil. Y si algo se conecta. O sea, los voy a dejar libre a las, faltando 10, más o menos. Faltando 5. O sea, les dejo 15 minutos de libertad. Hagamos uno con casos dobles, así súper difícil. Acá. Y si se llegan a ir, se vuelven a conectar. Mínimo cuántos casos pueden haber en esto. ¿Depende del ejercicio o pueden haber hasta 10? Depende, depende porque yo te puedo decir que en uno de los dos puedes hacer hasta 4 casos. Vamos a mirar. ¿Solo 4 casos o se pueden hacer más? No sé. Es que hay ejercicios en donde se pueden, varios. Así como cuando ustedes hicieron casos dobles. Yo busqué uno largo. La verdad no sé si es muy largo o muy corto. La verdad este ejercicio no sé si es muy largo o muy corto. Más 3. Entonces, me guíe por la cantidad de términos, nada más. Listo. Factor común por agrupación. Ambos. ¿A ambos? ¿No se puede factor común? No. No, porque no tienen factores en común. Listo. Muy bien. Entonces, arriba. Vamos a hacerle caso a Sebastián. Y vamos a hacer un factor común por agrupación. Listo. Entonces, lo hacemos por aparte. Hagámoslo por aparte para no enredarnos. Si solamente colocamos los paréntesis y ya. El primero y el tercero y el segundo y el cuarto. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a hacerle caso. Pero yo creería que también se puede el primero y el segundo. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero y el segundo. Sí. Sí. Para no enredarlo tanto. Y acá saco el menos y hago cambio de signos en el segundo paréntesis. ¿No? Sí, señora. Listo. Ahora sí me regalan la factorización, por favor. El primero sería. X. X. 3. 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 3M. 3M menos N. Menos N. Menos N. Muy bien. Y ya, eso es todo. Aquí no hubo, la verdad no se presentó, creo que un caso doble, si no estoy mal. No. No, ahí no se presentó caso doble. No. Solamente una agrupación. Hagamos la segunda agrupación. De pronto en la segunda sí, por lo que yo veo ya al cuadrado. De pronto la de abajo sí. Pero, no. El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Hagamos primero y segundo, también se puede primero y segundo. Y también se puede. Ah, sí, porque la N. 3M. ¿Sabe por qué lo hago yo primero y segundo? Para no tener que copiarlo otra vez. Saco el menos. Y solo borro el menos y ya. Entonces sería N. N. Y a la 2 menos X. Creo que lo copié mal. Ok. Porque la X no me va a dar. Sí, aquí es X a la 2. Acá abajo lo copié mal. Arriba no, porque sí lo copié mal. Entonces aquí sería X a la 2. Si se llegan ahí, por favor, se vuelven a meter. X a la 2. Y aquí sería X a la 2. Ahora sí veo una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí sería... Y a la 2. Y a la 2 menos X a la 2. Y a la 2 menos X a la 2. Muy bien. Y el otro sería 3M. 3M. Menos 3M. Menos 3M. Menos 3M. Y a la 2 menos X a la 2. Sí. Y a la 2. Menos X a la 2. Menos X a la 2. Y sería una... Una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. La 2 menos X a la 2. Muy bien, muy bien. Yo pensé que no le iban a anotar. N menos 3M. N menos 3N. Menos 3N. La diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. Y más X y Y menos X. Pero aguante. Espérense, espérense, espérense. Sería Y más X. Sí, porque ustedes saben así.